Música Del comité de justicia transicional hicieron parte las principales autoridades quienes presentaron un plan de intervención para tratar de controlar el territorio que se ha visto amenazado en los últimos días con enfrentamientos entre grupos armados La fuerza pública ha hecho presencia con personal adicional y estamos contrarrestando la situación Se han hecho los respectivos consejos de seguridad realizando un control adecuado, acompañamiento a la comunidad y a la alcaldía Entre las determinaciones tomadas por la gobernación de Antioquia está la entrega de nuevos implementos para la fuerza pública como seis motocicletas con las cuales contará el ejército en el municipio Un trabajo conjunto y coordinado de desarrollo de operaciones tendientes a neutralizar todos los agentes generadores de violencia que estén afectando la tranquilidad de los habitantes de este municipio Se han dado unos resultados importantes en lo que va corrido el año alrededor de 14 hectáreas erradicadas igualmente se han efectuado unos planes candados en este municipio En los operativos realizados en los últimos días en ese municipio del norte del departamento fue capturado un presunto integrante del clan Úsuga a quien en el momento de la detención le fueron encontradas armas de fuego, estupefacientes y cerca de 7 millones de pesos Estamos trabajando fuertemente y directamente con nuestros hombres de policía judicial que ya están allá en el municipio de Briseño de Inteligencia articuladamente los desplazamientos haciéndolos con nuestro ejército nacional para neutralizar unas bandas que delinquen en esta jurisdicción especialmente en todas las veredas de este municipio En el casco urbano de Briseño permanecen las 10 familias que se desplazaron del corregimiento a las obras por los hechos violentos que dejaron 4 personas muertas en los últimos días ¡Gracias!